Hey que rollo plebe, los saludo a su amigo, que dijo su amigo, su carnal que dijo su carnal, su hermano el canero angulo y hoy les traigo un nuevo video plebe, sean bienvenidos el día de hoy vamos a empezar un poquito diferente plebe, no va a haber intro porque ando un poquito apurado, el día de hoy me voy a hacer un tatuaje bueno, 4 tatuajes mas o menos pero tengo uno que es muy importante para mí y pues quería compartirlo con ustedes quería mostrárselos, la verdad es algo que tiene mucho significado para mí es sobre mi carrera y sobre lo que yo he ganado entonces pues quiero compartirlo con ustedes, espero que les guste mucho y si no les gusta pues mi modula, mi tatuaje saludos y pues quédense porque este video se va a poner bueno aquí ahorita voy llegando a mi casa de entrenar ahorita a las 4 tengo la cita del tatuaje entonces ahorita ya nomas llego como y pues esperamos un ratito para irnos así que estén pendientes plebe porque les voy a ir marcando todo el avance y pues el resultado final, ánimo y saludos a todos plebe pues aquí, en youtube, si el cone, le compro unas pizzas, con los que no saben venden pizzas están muy buenas la neta, aquí se las voy a enseñar para los que quieran ahí pregúntenle, mándenle directo porque están muy buenas, 100% recomendadas estas son las pizzas plebe, esta viene siendo la delote nada, ahí pues se las recomiendo, machín también perra y la de peperoni, mamalita pero esta viene siendo mi favorita vamos a comer y ya al ratillo nos vemos luego después ya nos vamos a ir vamos a ir al tatuaje ya ya llegó la hora ando un poquito nervioso porque pues es el tatuaje más agrandecido que me he hecho más elaborado entonces ando medio cagadón pero podemos ver que sale, yo creo que va a quedar bien ahí ahorita les voy mostrando que show ahorita que lleguemos vámonos le va, pues ya estoy aquí esperando a que nos pasen a a tatuarme y aquí vamos llegando al estudio y pues a ver que pasa y a verme de cara ando cagadón y bueno pues ahorita ver que rollo le voy a presentar al vato que me va a tatuar y pues lo que me voy a hacer los diseños ánimo pasita pues ya estamos aquí donde nos va a tatuar ¿cómo? aquí está mi compa es que me va a tatuar aquí andamos vale voy a enseñar todavía que es hasta que ya esté terminado para que ya vean la sorpresa pero está muy chingón lo que nos vamos a hacer ahí para que sigan a mi compa en las redes sociales y todo el rey ¿cómo lo tienen? arroba holachiche holachiche en instagram para que lo sigan y pues ahorita más adelante les muestro que rollo a ver cómo vamos ando nervioso todavía pero me gustó más chingón el diseño así que vamos a darle un poco de rollo y le voy a dar un poco de rollo un poco de rollo uno así que y y y y aquí y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.